Dicen que las heridas se cicatrizan Ay amor Ay amor Tomando cerveza y un mingo borraché Ha pasado tanto tiempo y no te puedo olvidar No diré a mi amor que llores esta noche Dile cómo me siento yo y que estoy muriendo de amor Por, 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 por Sí, claro que estoy llorando Tú es que a veces esperabas que hiciera una fiesta como despedida Ah, sí, claro que estoy llorando Es, ¿eh? No, 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 no Que eso suele ser Para, por, por, por Pero, por, por, por O una hermana Eres tú la dueña de mi vida Yo soy, tendría que llorar por ti Los de mis ojos, aire que respiro Eres en mi vida motor y motivo Talla tan lejana, tan, 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 tan Te conocí, me enamoré Perdidamente prometí amarte solo a ti Cumbia arena Yo no sé por qué Cumbia arena Y dices Me dejaste por otro Y hoy me vas